¡Suscríbete al canal! Con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador. Información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa aquí en elmostrador.cl al PAN PAN, porque queremos tocar los temas importantes, relevantes, ¿no? Y que son, además, extremadamente necesarios para la ciudadanía. Fíjense que mañana, no quiero dejar de mencionar esto, entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental, o la llamada Ley Papito Corazón, que va a establecer una serie de elementos que permitan dar con las platas de los deudores de pensiones alimenticias, ¿no? Que le da a dar al sistema la posibilidad, ¿no es cierto?, también de echar mano, si es que no tienen dinero en sus cuentas bancarias o en el sistema financiero, a sus ahorros previsionales y también a la posibilidad, ¿no es cierto?, de recortar parte de la devolución de impuestos. Un tema extremadamente relevante, pero también lo que ha pasado con la ley que ya fue despachada, ¿no es cierto?, que establece un nuevo catálogo de delitos económicos y también medios ambientales, y que podría significar incluso la cárcel para personas que cometen estos delitos. Los llamados delitos de cuello y corbata, y que generan tanta irritación, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, porque muchas veces se tiene la sensación real y objetiva de que estos delitos terminan en la impunidad. Bien, queremos hablar de todos estos temas y paso de inmediato a presentar a nuestro siguiente entrevistado, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias. Ministro, déjeme partir, por favor, vamos a entrar de lleno en el tema principal que nos motiva en esta entrevista, pero quisiera preguntarle por lo que pasó con estas declaraciones del presidente de la NFP, Pablo Milat, que se conocieron, esto fue una conversación en un chat, pero que ante uno de los elementos que forma parte del estadio seguro, y es que se le impida el ingreso a los estadios a las personas, a los hombres, por cierto, que tienen deudas alimenticias pendientes, él dijo que este era un gobierno feminista y populista. Yo quisiera saber, ¿cómo le llegaron a ustedes esas palabras? Me parecen impropias porque además es como olvidar algunas cosas que son más estructurales, ¿no? Usted comenzaba refiriéndose a la Ley de Responsabilidad Parental que entra en funcionamiento el 20, es decir, el día de mañana, pero con eso cierra un proceso de evacuación institucional que comenzó con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que se tramitó durante la administración anterior, que estaba a cargo de esta, y que tienen el elemento en común de tratar de, por un lado, generar incentivos, ¿no?, a aquellas personas que deben pensiones alimenticias y, por lo tanto, el hecho de estar en el registro y generar una serie de consecuencias por el hecho de estar en el registro para incentivar su pago de esta ley que entra en vigencia ahora, ¿no?, la principal gestora ha sido la ministra orillana y que tiene por finalidad el pago efectivo. En orden de magnitud, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos deben haber alrededor de 82.000 registros ya, de los cuales 3.000 ya han salido. Los datos los que dicen es que el 97% de las personas que están ahí son hombres y el orden de magnitud de los dineros que se deben son algo así como 84.000 millones de pesos. Entonces, cuando usted toma la ley de responsabilidad parental para el hecho de la búsqueda efectiva y que se realiza el pago efectivo, me parece que simplemente explicar esos números, simplemente explicar el propósito que busca, responde de un modo muy categórico a las expresiones del director del FBQ. Yo creo que da cuenta de cierto desconocimiento de lo que subyace a un comentario que se parece más a un comentario de un chat de excompañeros de colegio que a un dirigente con responsabilidad pública. Bueno, dice, solo para cerrar este tema y para pasar a los otros, dice que este es un caramelito para darle al gobierno, nos importan otras cosas. Bueno, para él pareciera ser que efectivamente esto es un caramelito, pero bueno, vamos al tema que nos convoca, ministro, porque esto es extremadamente relevante. En el marco, entendemos, de la agenda del gobierno antiabuso, se despacha ley, el proyecto que sanciona los delitos económicos y ambientales, y usted ha dicho que esta es probablemente la reforma más significativa del Código Penal que data de 1874 hasta hoy. A ver, ministro, esta es una completa reforma a los delitos económicos, ¿por qué era necesaria hacer esta reforma? Hay varios motivos. La primera es que son dos mociones parlamentarias, esto es bien importante, su origen está en que tuve un grupo importante, diputadas y diputados de todos los sectores, porque esto además también es importante desde el punto de vista del consenso que generó, que se presentó en enero del 2020, que el gobierno ha hecho suya en el contexto de la agenda antiabuso, y que apunta fundamentalmente a mirar con la perspectiva propia, idónea a la criminalidad económica y no con la perspectiva clásica y tradicional con la cual se observa la criminalidad común. Y la razón que explica esto, que los delitos económicos, la criminalidad económica tiene ciertas particularidades, y una de ellas tiene que ver con la lesividad social que provocan cada uno estos delitos, porque afectan no solo masivamente a las personas, a las víctimas directas en esos casos, sino que también lesionan severamente la confianza pública, entre otras, porque el régimen de penas es tan bajo que nunca se cumplen, y además de eso, porque implica la obtención de rentas donde delinquir se transforma en un negocio pareciera legítimo para alguno. Y en tercer lugar, porque cuando tiene esos delitos en el funcionamiento del sistema económico, lo que hace es que la economía no tenga reglas leales de competencia y por lo tanto de funcionamiento sano. Eso por lo tanto, Chile se está actualizando en esto, pero en buena parte de los países del mundo, la razón que explica por qué tiene que tener un tratamiento específico y un sistema tan severo, porque los efectos que provocan, no solo las víctimas, sino que la economía es tan significativo que el sistema institucional tiene que reaccionar muy intensamente. Claro, y de hecho lo que genera, como usted bien decía, es la sensación de que a los poderosos nunca les pasa nada. Entonces va a la cárcel una persona que siempre se usa esta idea, cuando pasó la tragedia de la cárcel de San Miguel, una persona que vendía DVDs pirateados, y otros que cometen delitos que lesionan, como dice usted, y que son lesivos para no solo la fe pública, tiene que ver con el tema incluso económico, no les pasa absolutamente nada. Y quiero entrar en ese tema, ministro, porque este cuerpo legal establece nuevas categorías de delitos económicos, ambientales, procedimientos que son mucho más gravosos, de castigo, y la posibilidad de que la persona, y después vamos a hablar de que esto también se base extensivo a la empresa, ¿no es cierto?, a la persona jurídica, pero la persona natural puede ir a la cárcel. Y quiero preguntarle si en este marco temas tan importantes que han sacudido, ¿no es cierto?, a la opinión pública, como la polar, las farmacias, la colusión de los pollos, y el caso de los ex controladores de Penta, ¿podrían algunos de esos casos y de esas personas haber enfrentado cárcel? Pero hay un par de precisiones adicionales que me parece que son relevantes. Vamos. Porque para quienes nos están viendo, el sistema no solo descansa en sistematizar los delitos económicos, categorizarlos, clasificarlos, sino que en segundo lugar establecer un régimen de penas específicos, de modo que permita o lleve al cumplimiento de pena efectiva, y en consecuencia donde los beneficios a los cuales se tiene acceso son relativamente limitados o cotados, en segundo un régimen de atenuantes y agravantes que son propias para los delitos económicos, y de algo de esto podríamos hablar, porque acá los deberes de diligencia del giro a la empresa son claves y las transformaciones de las culturas corporativas por lo mismo son importantes. Lo tercero tiene que ver con que toda pena, además tiene aparejada el efecto económico para pesquisar la renta ilícitamente obtenida. Por un lado, por la obtención del día multa, que es un mecanismo que lo que busca es disuadir precisamente por esa vía, para que usted tenga un orden de magnitud. Esto puede ir de media UTNM hasta, en cifras en pesos, 19.000 millones de pesos en el fondo, si uno quisiera estresarlo en el caso grave. O sea, lo que defraudó, perdón, lo que la persona defraudó o la entidad en este caso, bueno, lo que se defraudó se tiene que devolver y se verá la forma que se devuelve. Lo que pasa es que el día multa tiene por propósito pesquisar esta idea de lo que pudo haber rentabilizado en ese periodo. Pero además tiene el comiso de la ganancia, es decir, lo que usted pudo haber obtenido en ese periodo. Entonces lo que trata de hacer, si uno quisiera buscar como la racionalidad de eso, es suprimir todo el beneficio ilícitamente obtenido por la comisión del delito. En el fondo, inhibir, y esto por supuesto es un inhibidor de cualquier, aunque uno nunca sabe, porque los delitos siguen ocurriendo, digamos, independiente que la ley es por supuesto que sí. Pero, ministro, acláreme solo el punto. Yo entiendo... Y vuelvo a los casos. A los casos. Veamos, los dos casos más emblemáticos, diría, en esto podría ser Penta y el caso La Poblar. Penta la particularidad es que son delitos tributarios, además delitos que estaban en torno y el contexto del financiamiento irregular de la política. Esos fueron casos, el mítico caso, donde están las clases de ética, y por eso siempre se ha dicho para este proyecto no más clases de ética, donde hubo un mecanismo de libertad vigilada, donde el monto de la multa estaba relativamente apotado al tema de los impuestos. ¿Qué hubiese pasado con esta ley? En un caso de esas características, hubiera tenido pena de cárcel efectivo entre cinco y diez años, hubiera implicado un monto de día multa muy significativo y además hubiera pesquisado el comiso de la ganancia ilícitamente obtenida. O sea, Carlos... Perdón, Carlos Delano y Carlos Ladín habrían ido a la cárcel entonces. Así es. Y ojo que hubiese comprometido eventualmente también a la empresa, en el fondo, ¿no? Que es el otro aspecto. El segundo que me parece que, aunque es un caso que tiene ciertas particularidades por cómo ellos operaron en concreto, pero el segundo que me parece que es como de texto, es La Polar. La Polar reúne varias condiciones. La primera, recordarán, es el mecanismo de repactación automática. El segundo es una empresa que a su vez ocupaba... El tipo de clientes de La Polar era un tipo de personas que probablemente no podía acceder a otros medios de crédito en otro lugar. Entonces había una simetría bien estructural. En tercer lugar, había metas, había beneficios de los ejecutivos en torno a cómo operaban esos sistemas de repactación. Y entonces había renta, por cierto, obtenida no solo por ellos, sino que también por los... Exacto. Tremendo. Es un caso absolutamente emblemático. ¿Sí? Ese representa muy bien porque ese es un caso donde también se cumplió con libertad vigilada y las multas fueron muy menores. Si uno mira con esta ley, hubiésemos tenido penas entre 12 y 15 años. ¿Quién es cierto? Las multas por días múltiples hubieran sido muy significativas y además también el comiso de la ganancia. Y un comentario adicional. Y otra de las penas accesorias que es relevante para delitos económicos son no solo la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sino que también inhabilidades para ejercer cargos gerenciales o contratar con el Estado y también en esas hipótesis como inhabilidades perpetuas. Entonces, algunas de las críticas que aparecieron en la última parte de la tramitación legislativa, esto era comparar las penas de este proyecto con las de delitos aplicables a personas naturales. Hoy bien diciendo, es esta severidad de la inhabilidad perpetua es muy grave. Lo que sucede es que en buena parte de los países del mundo donde se recogieron las mejores prácticas para este proyecto descansa en la severidad del sistema. Y la severidad del sistema apunta en el sentido que usted indicó. Es decir, el efecto es tan intenso no solo para quien lo comete, sino que también para la compañía que lo que debiera provocar no solo es Inibit, sino que además las compañías a su vez tengan medios de cumplimiento de verificación y de control que sean muy relevantes para no exponerla a sanciones de este tipo. Absolutamente. Y todo lo que tiene que ver con las fiscalías internas, el compliance, etcétera. Ministro, solo para cerrar, ¿también los ejecutivos de la Polar habían tenido cárcel efectiva? Así es. Perfecto. Y a mí me parece que a propósito de los casos que usted dice, esto probablemente verá porque son tan importantes. Fíjese que yo ayer estuve en un programa donde toda la nota para explicar delitos económicos era a propósito de la Polar, a propósito de... Por supuesto. Y todas las declaraciones de la época anteriores era como el diagnóstico de la idea, no solo el abuso, porque... Porque esto... Y yo solo... Me he pedido un minuto en esto. Por favor. ¿Por qué abordar la impunidad en estos ámbitos es tan relevante? Porque los indicadores de impunidad están muy asociados a las confianzas en las instituciones. Entonces, cuando usted tiene altos niveles de impunidad, también afecta la confianza en las instituciones en el fondo, ¿no? Entonces, por eso hay una relación muy sistémica, ¿no? En la confianza en las instituciones, en permitir que los mercados funcionen razonablemente bien, en compensar a las víctimas que sufren este tipo de delitos. Entonces, hay una cierta idea de bienestar colectivo en tratar de que una ley de estas características simplemente bien, que es muy relevante. Ya, y para cerrar este tema, ministro, porque quiero pasar con una serie de otros temas que nos importan también de comentar con usted, pero ahora, lo interesante de esta ley, que no solo, como decíamos, va a afectar a las personas naturales, sino que a las personas jurídicas, léase a las empresas. ¿Qué significa exactamente, ministro, para entenderlo en fácil? Nosotros teníamos una ley ya de responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso significa que las personas jurídicas podían ser condenadas penalmente. la ley de responsabilidad en este ámbito lo que hace es que esa ley no se aplica a todos los delitos, entonces, esto genera una serie de obligaciones en las empresas como son sus planes de cumplimiento, los compliance clásicos, pero lo que hace esta ley es que amplía los delitos bases, por lo tanto, hay alrededor de 100 que se incorporan a su observación, exige planes de cumplimiento mucho más eficaces y lo tercero es que agrega personas jurídicas, agrega a las iglesias, a los partidos políticos, ojo con esto, y también a las universidades, a las empresas y sociedades del Estado, entonces, además, agregamos sujetos porque esto, por la, dada la magnitud de estos delitos también a entidades que están sujetas a ese tipo de riesgo, así que, hay muchas dimensiones, no solo en la severidad, sino que hay muchas dimensiones también destinadas a buscar rectitud en el funcionamiento de las instituciones y de las empresas. Ya, ministro, usted tenía una labor súper importante en estos meses, se le ha tocado ser un, oiga, esto es un comentario que hacemos entre periodistas, que a usted le ha tocado finalmente ser un muy buen articulador, particularmente en un escenario difícil para el gobierno, que duda cabe, con un Congreso muy fragmentado, ¿no es cierto?, en términos políticos, con una oposición que supera al oficialismo, por cierto, en correlación de fuerzas en el Congreso, etcétera, y ahí hay un tema que quiero que usted me ayude a entender porque el famoso tema de la ruta del dinero que todos los expertos en criminalidad, en crimen organizado, en narcotráfico, dicen que ahí está la madre del cordero, o sea, llegar al beneficiario final. Quiero preguntarle, ministro, ¿cómo se engarza este paquete de leyes por delitos económicos con la posibilidad de efectivamente llegar a ese, el beneficiario final, conocer las cuentas bancarias, abrir secreto bancario, porque entiendo que ha habido mucha discusión y oposición de ciertos sectores, particularmente la oposición, para llegar a ese punto y quiero entender por qué. Ya, lo que pasa es lo siguiente, en la agenda de seguridad, un elemento clave para perseguir la criminalidad compleja tiene que ver con seguir la ruta del dinero y eso supone ciertas medidas que se deben disponer por parte del sistema legal como el comiso de ganancias o similares. Hay dos leyes, o sea, hay tres leyes que han seguido ese elemento. El primero es la ley de narcotráfico, la modificación que además es muy severa mirado desde el punto de vista de la pesquisa también de esos bienes, la destinación transitoria, esa es la ley que el presidente de la República promulgó hace un par de semanas atrás en Viña del Mar. La segunda es la de crimen organizado, la de crimen organizado también la aprobó el Congreso, está en control preventivo en el Tribunal Constitucional hace alguna semana y debiera salir pronto para efecto de promulgar, que también tiene como eje ampular la ruta al dinero, es decir, quizá la tercera tiene que ver con delitos económicos, es decir, que usted no utilice la criminalidad económica para transformarlo en empresas. Y lo cuarto es lo que acaba de haber anunciado la semana pasada el Ministro de Hacienda, fue una actividad que se hizo en el Ministerio de Hacienda para el proyecto de inteligencia económica que se va a ingresar al Congreso, pero el proyecto de inteligencia económica lo que hace fundamentalmente es permitir la articulación de las agencias gubernamentales que están a cargo de la fiscalización en distintos ámbitos que están vinculados a los negocios, ya el ámbito financiero, y por eso tanto significa sumar a la Comisión de Mercado Financiero, al Servicio de Impuestos Internos, a aduanas, etcétera, de modo de permitir que al interior del funcionamiento de esas agencias que tienen mucho poder de control se pueda desarrollar inteligencia financiera, la unidad de análisis financiero, robustecer esas atribuciones, para luego engarzarlas con la persecución criminal entre una. De una de las medidas que se encuentra es flexibilizar el secreto bancario para el desarrollo de la inteligencia. Pero ¿por qué ha habido oposición en ese punto? ¿Por qué? Voy a decir, sobre el alza, o sea, sobre alzar el secreto bancario. Chile tiene de las regulaciones de secreto bancario más estrictas que se conocen en términos comparados. De hecho, desde que Chile ingresó a la OCDE, esa comparación suele ser habitual. Y nosotros venimos desde la década de los noventa, a finales de los noventa, distintas iniciativas legislativas han buscado alzar el secreto bancario. Y el Tribunal Constitucional en un par de ocasiones la declaró inconstitucional, en otro caso la ha permitido pero de un modo muy restrictivo. Este es un problema. Este es un problema. Yo le diría que en los proyectos en general de los cuales yo he mencionado hay amplio consenso en el Congreso, mucha colaboración, de hecho, delitos económicos entre otras cosas se caracteriza por haber tenido ese amplio consenso. Pero esto responde, creo yo, a un factor que tiene que ver con una cierta, no quiero ocupar imputaciones sobre qué quiero ocultar, sino que yo tiendo a atribuir esa como fidelidad al secreto bancario en Chile a una cierta rigidez anclada en la década de los ochenta como una de las ideas, uno de los valores estructurales sobre las cuales se estructura el sistema financiero chileno y que poco caso hace la forma y modo en que ha venido evolucionando esa regulación en el derecho comparado. Ahora, las cosas tienen su tiempo, nosotros hemos ido avanzando en eso, no lo puede decir que no lo hemos hecho, lo hemos avanzado, pero con un sistema todavía bastante rígido y tengo la impresión de que la nueva discusión sobre el secreto bancario se va a abrir cuando ingrese el proyecto de ley sobre inteligencia económica, que veo bien difícil que uno avance en una herramienta de esas características sin reformar el secreto bancario a un acuerdo que tenga. Ministro, pasemos al tema de las ISAPRES, yo quiero saber si el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional, ya lo ha dicho el Partido Comunista respecto del proyecto presentado por senadores de la oposición para dar una alternativa a el proyecto Ley Corta de ISAPRES, a ver, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo ve usted esa discusión? Bueno, el gobierno ha sido claro, hay una sentencia judicial, yo me he referido con cierto detalle a la judicialización de la década en materia de ISAPRES, lo que eso significa, la congestión que ha generado en el Poder Judicial y cuáles han sido los precedentes más relevantes, es decir, la sentencia de noviembre de la Corte a nadie puede extrañar desde el punto de vista de cómo ha ido decantando esa discusión. Lo segundo, que es responsabilidad del Ejecutivo, pero en general de las instituciones permanentes del Estado, no poner en duda que las sentencias judiciales se tienen que cumplir. Lo tercero es que el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para viabilizar el cumplimiento en el entendido que hay cuestiones que se deben debatir sobre los alcances y sobre la forma y modo en que este debe cumplirse. Pero pareciera, porque yo creo que este es un elemento clave en un sistema democrático que no podríamos asumir que por la vía legislativa pudiéramos dejar sin efecto una sentencia judicial. Dicho todo esto, ¿no? El Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias el llevar el asunto al Tribunal Constitucional por una razón muy simple, porque las condiciones en las cuales se encuentran... Esta es una situación que nadie quisiera estar en ella, creo yo. quienes por ahí yo he escuchado sostienen que lo que quiere el gobierno por esta vía es poner fin a la ISAP, pero usted comprenderá que ningún gobierno quisiera tener una crisis de estas características. Por los efectos sistémicos que tiene, la responsabilidad del Ejecutivo es viabilizar el cumplimiento de una sentencia, la viabiliza a través de un proyecto de ley y entiende que en el Congreso es el espacio razonable, obvio, en que ese debate y ese consenso se tienen que generar. Por lo tanto, dentro de las estrategias del Ejecutivo no se encuentra la de llevar este asunto al Tribunal Constitucional. O sea, eso lo descarta usted por lo menos. Por ahora lo descarta. Por ahora este es un debate que está comenzando, entonces la verdad que sería, no tiene ningún sentido asumir como estrategia llevar al asunto al Tribunal Constitucional en mi opinión. Claro. No, básicamente, ministro, porque, claro, lo que se ha objetado y usted también lo ha objetado que se hagan modificaciones, digamos, reformas constitucionales o modificaciones a proyectos de ley y en este caso presentados por el gobierno vía normas transitorias y no permanentes que en fondo el mismo mecanismo que se usó en los retiros. Pero ya, nos queda claro, nos queda claro, ministro, que ustedes no van a... La diferencia con los retiros pero particularmente con la sentencia del Tribunal Constitucional de Renta Vitalicia que es donde está el presidente del tribunal es que acá hay un factor un poquito... Hay otro elemento que sube un poquito la temperatura y es que está en juego una sentencia judicial, ¿no? Pero el Ejecutivo no tiene dentro de su estrategia llevar al asunto al tribunal, entiende que las condiciones del debate se tienen que dar consensuadamente en el Congreso. Ya, ministro, como se nos va acabando el tiempo, pasemos al tema de las cárceles porque ya tenemos absolutamente claro que hay un hacinamiento tremendo en las cárceles de Chile. Por supuesto, ministro, nadie quiere tener una cárcel cerca, eso es un tema evidente, ¿no? Pero hay preocupación por este hacinamiento, por el crimen organizado que sigue funcionando incluso dentro de las cárceles. ¿Qué va a pasar ahí, ministro? Porque se ha hablado de construir una cárcel en Calama. ¿Qué va a pasar con Punta Peuco, una cárcel que está destinada violadora de los derechos humanos? ¿Se ha pensado, por ejemplo, usarla para otro tipo de delincuente? Ya. ¿Varios temas? Hay varios temas y de eso podríamos hablar. ¿Perdón de partir? Me voy a hablar, pero podría sintetizar del siguiente modo. Nosotros tenemos un número de plazas que no hemos renovado el número de plazas disponibles desde el año 2012, son aproximadamente 42.000. hay distintas razones que explican eso y esencialmente puede estar asociado cómo fue evolucionando el plan de infraestructura. Por eso cuando me han preguntado si hay algún culpable yo he dicho no, esto es la manera en cómo hemos abordado este asunto en el Estado. Entonces, la contingencia ha terminado por consumir a largo plazo. No era probablemente una situación extremadamente apremiante, pero los últimos 15 meses el número de privados de libertad ha aumentado a una tasa que no habíamos tenido, salvo la década entre 2005 y en adelante. Es decir, el año 2021 nosotros terminamos con 41.000 personas privadas de libertad, pero al 2022, cuando terminó ese año, terminamos con 46.000. Ahí nos pegamos un salto grande, pero lo que va del periodo de este año ya estamos en 49.500. ¿Y cuál es la capacidad que tiene el sistema? Perdón, tiene plazas disponibles para 42.000. Imagínese, pues. Entonces, ya tenemos penales hacinados, penales con sobrepoblación y muy pocos que están bajo su capacidad. Al número crítico son 52.000, que es el número en relación a cómo el sistema podría ya estar en una situación de hacinamiento general. Ahora, ¿qué ha sucedido el Ejecutivo cuando solo el Presidente nos ha pedido medidas de corto, mediano y largo plazo? En el corto plazo es tratar de agilizar las plazas que se habían estado trabajando durante muchos años para ponerlas en operación. Ahí hay una cárcel nueva en Talca, que es La Laguna, que son como 2.300 plazas, la ampliación del Manzano, que además, la particularidad que tienen es que además han demorado años. Por ejemplo, Talca se comenzó en 2009 con cambios entremedios, la ampliación del Manzano después del terremoto del 2010. O sea, además nos demoramos muchos años en construir cárceles. Pero quiero ser completamente transparente, las plazas que el Ejecutivo está tratando de apurar en su habilitación también provienen de los esfuerzos previos del ministro Hernán Larraín, por ejemplo. O sea, que también hizo mucho esfuerzo para... Lo que quiero decir con esto es que este es un tema bien relevante porque infraestructura carcelaria no es solo un problema de una administración, es un problema de política pública permanente. En el mediano plazo nosotros tenemos que ampliar penales y la razón por la cual tenemos que ampliar penales es porque tenemos muy poco suelo disponible para construir nuevas cárceles. Entonces, tenemos que ampliar aquellos penales en que estamos en condiciones de poder hacerlo. ¿Y cuáles van a ser esos que se van a ampliar? Perdón. Los penales... Bueno, está Altospicio, Antofagasta, La Serena, Puerto Montt y Rancagua, que son ya penales que están funcionando y que además tienen a su vez cuando se diseñaron un terreno complementario para poder desarrollar ampliaciones. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de suelos hoy día es mucho menor de la que teníamos antes y por eso hay algunos penales que no los podemos ampliar. Y en el largo plazo, en el largo plazo, hay proyectos de infraestructura que también venían desarrollándose hace algún tiempo. Uno de ellos, Calama, pero Calama es un proyecto de infraestructura carcelaria que se viene trabajando desde el 2014. La tragedia de Calama es que fue declarado de ciertos dos oportunidades previas y recién se acaba el adjudicado después de una tercera licitación al diseño. Entonces, se habla de Calama porque es la que está en el proceso de diseño en la actualidad. Pero todo esto tiene que ver con este plan de infraestructura que lleva mucho tiempo y lo que el presidente nos ha instruido es trabajar en él, reactivar el plan de infraestructura. Para eso hemos hablado por la ministra de Obras Públicas, pero además hay también detrás de esto temas que están vinculados a la política penitenciaria, además de la infraestructura que estamos trabajando con el presidente. Y ministro, y punta peuco, que siempre ha sido ahí un tema súper complejo. Sí, a mí, cuando me han preguntado, miren, en la situación que nosotros nos encontramos, nosotros estamos en la obligación de maximizar toda nuestra infraestructura penitenciaria disponible. Y eso incluye ese penal. Entonces, qué hacer, cómo hacerlo, eso depende, además, no solo, a esta altura le quiero ser bien franco, Mirna, no solo tiene que ver con el régimen penitenciario, sino que tiene que ver con las localizaciones. En ese lugar, donde además hay otro centro que está vinculado a jóvenes infractores de ley, el Estado de Chile tiene otro tipo de predios, pero no hay disponibilidad de agua, por ejemplo. Entonces, el tema va mucho más que ese penal. Lo que hoy día nosotros sí tenemos es que tenemos que maximizar la infraestructura y el uso de todos los penales. Ya, pero entonces, ¿no se va a tocar por el momento Punta Peuco para ningún efecto distinto a el que ya tiene que ser el lugar de reclusión de violadores de los derechos humanos? Nosotros estamos estudiando todo el plan de infraestructura, también tenemos un tema a propósito del tema de cárcel de mujeres y todo esto tiene que ver con la disponibilidad del desarrollo de la infraestructura. Lo que a mí me habían preguntado en la anterior a propósito del cierre, nosotros estamos optimizando todos los penales, esa es la obligación que tenemos. Ministro, sé que se tiene que ir una preguntita chiquitita, chiquitita, ¿qué es lo más difícil de gobernar desde lo que a usted le toca? ¿En estos tiempos? Sí, pero hay muchas cosas y yo creo que ejecutar los deseos, ejecutar los propósitos. Yo creo que las buenas reformas tienen, yo aprendí hace mucho tiempo que las buenas reformas tienen el 50% de su éxito en su diseño, en su aprobación, pero el 50% depende esencialmente de su ejecución y su implementación y eso significa gobernar muchas voluntades y para que eso funcione. ¿Le cuesta a usted o no le cuesta tanto? Porque es lo que le decía al comienzo. La articulación, la articulación con distintas, con un congreso tan fragmentado. No es que cueste, es acto, son muchas voluntades y hay, y es mucho, y hay que dedicarse, yo diría que lo que más cuenta es el compromiso de lo que esto implica. A mí me retiran a las 7 y media de la mañana y me devuelven muy tarde en la noche en el fondo, ¿no? Pero ¿sabe que la sensación que tengo es que es un esfuerzo que vale la pena? Vale mucho la pena. Esto, y eso, yo creo que, no sé cuánto tiempo más está, pero eso, a mí me parece que para mí en lo personal es la experiencia más gratificante que me llega de este cargo. Ya, o sea, usted tiene esperanza, digamos, en que usted puede llegar a acuerdos con sectores que se ven más reacios, ¿no? Sobre todo considerando, ministro, lo que pasó ahora con el Comité de Expertos, o sea, que de alguna manera una señal, ojalá que se mantenga, por supuesto, que se traslada al Consejo Constitucional, pero la señal de que para los grandes temas del país pareciera ser que sí es posible, al menos, en determinados puntos llegar a acuerdos, ¿no le parece? Sí, pero yo, mire, solo le quiero decir, yo mentiría si le dijera que he tenido una disposición negativa, o no solo disposición negativa, sino que una reacción despectiva en mis vínculos que en la Cámara o en el Senado, por el contrario, o sea, en la medida que hay acción, en la medida que hay proyectos, en la medida que hay ideas que discutir, yo he tenido siempre una muy buena recepción, y eso a mí me hace tener no solo esperanza, sino que he sido testigo directo que bajo esas condiciones es posible llegar a acuerdos y avanzar en muchas cosas. Ya, ministro, Luis Cordero, lo dejamos entonces porque nos queda que se devuelve muy tarde a su casa hoy día en la noche. Bueno, pero yo creo que es lo que nos pasa a todos los ministros y ministras, en el fondo, ¿no? O sea, es un cargo bien de gastarte, pero bueno, también tiene sus recompensas cuando hay efectos. Así que nada, buen fin de semana. Gracias, lo mismo para usted, ministro, muchísimas gracias. Nosotros saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas, ven a vivir la experiencia USEN, para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita, gratuidad, conoce más en posgrados USEN.cl. Fíjense ustedes que las Naciones Unidas y el Comité de Expertos Intergubernamental advierte que esta amenaza del aumento de la temperatura más del 1,5% del planeta ya no va a ocurrir en 20 años más ni en 30, no, en menos tiempo, se calcula entre 5 y 7 años más. ¿Qué efectos tiene eso para el devenir del mundo, del planeta, de nuestro propio país? Vamos a estar conversando con un experto al regreso de esta pausa.